Sudáfrica conmemora este viernes con cientos de actos en todo el país el primer aniversario de la muerte de Nelson Mandela, padre fundador de su democracia y mítico líder de la lucha contra la segregación racial. La ceremonia central en homenaje al expresidente sudafricano, fallecido a los 95 años tras una larga enfermedad respiratoria, tendrá lugar en la sede gubernamental conocida como Unión Buildings en Pretoria.